Hola a todos y bienvenidos a este su canal primero que todo desearles un feliz miércoles bueno este vídeo viene cargadito cargadito de información vamos a hablar sobre Ethereum sobre todo vamos a hablar sobre Ethereum en este vídeo mañana entre hoy y mañana hay un evento importante que va a impactar directamente a lo que es la red de Ethereum así que lo veremos para que ustedes estén atentos a ver qué puede pasar con ese evento y también obviamente le echaremos un vistazo y haremos el análisis de Bitcoin así que quédense hasta el final del vídeo información muy interesante y por favor de verdad les pido que le den like este vídeo like like manito arriba suscríbanse consideren suscribirse si no están suscritos es la mejor manera de apoyar este canal y antes de ir con todo lo que les quiero mostrar también comentar que hay ha habido gente que me ha estado preguntando que si puedo hacer un tutorial con respecto a este a este exchange lo voy a hacer vale voy a empezar a trabajar en él tengo otras solicitudes no se preocupen lo tengo pendiente a medida que usted me vayan pidiendo cosas yo me voy apuntando y en cuanto vaya teniendo tiempo lo iré haciendo vale con lo que hace tiempo que no hago un tutorial con lo que lo voy a hacer para aquellos que me lo han preguntado y para aquellos que quieran ver tutoriales que yo he hecho van a las listas de reproducción aquí tienen todos estos tutoriales aquí tienen estrategias por ejemplo aquí tienen un tutorial de fibonacci que me lo preguntan mucho y en esta lista de aquí pues tienen también tutoriales de varias plataformas que yo he usado y que bueno que he hecho tutoriales que me han preguntado ahí los tienen con lo que para aquellos que me lo han llevado preguntando por fin por fin lo sacaré preguntaré el tutorial sobre esta plataforma pronto vale entradas entradas para que ustedes vean muchas veces lo difícil y lo complicado que es hacer trading con apalancamiento en bitcoin vale y para que ustedes vean total transparencia total transparencia yo estaba en corto en baby y justo este movimiento que estamos teniendo el día de hoy me ha reventado el stop de protección que yo tenía y bueno una pequeña ganancia vale por eso importante importante siempre protegerse y así sea una gran ganancia pequeña lo importante es no perder no perder y de momento no tengo ninguna posición abierta y de momento voy a mantener un poquito al margen ya que el movimiento al alza se ha dado ya es peligroso entrar en estos puntos altos cuando queremos entrar al alza entramos en los puntos bajos y cuando queremos entrar a la baja tenemos que intentar coger un punto alto y en cuanto a bingbon ustedes ayer poste un short este de aquí me había puesto largo me había puesto largo justo por esta zona baja de por aquí y mirar como para que ustedes vean lo complicado de esto muchas veces aquí tengo la entrada es esta de aquí es ya la cerré obviamente btc long la cerré manualmente y mirar estaba justo largo por esta zona tenía mi stop por debajo de esta mecha vi que el precio no terminaba de subir no terminaba de subir al final no lo vi claro decidí cerrarla antes de irme a dormir y mirar como el precio cayó un poco más si no lo hubiera cerrado si no lo hubiera cerrado me habría reventado el stop y mirar ahora mismo el movimiento al alza que estamos teniendo y les cuento esto para que no se dejen afectar psicológicamente porque este tipo de movimiento muchas veces afecta mucho psicológicamente y nos pueda llevar a cometer errores por ejemplo el error que podemos cometer al ver este tipo de movimientos al ver que nos saca el stop es en otro movimiento no poner stop no poner esto porque pensamos que nos puede hacer o nos puede pasar lo mismo que por ejemplo en este movimiento de aquí y resulta que en esos movimientos si decide por ejemplo en este caso caer y liquidarte y eso es lo peor nunca se dejen liquidar nunca se dejen liquidar es preferible o cerrarla antes si ven que no va a funcionar es preferible tener una pérdida pequeña y que luego el precio se vaya en la dirección que habías pensado pero nunca nunca se dejen liquidar y siempre tengan una buena gestión de ese riesgo y también esos stops en este caso cualquiera puede pensar me ha sacado el stop y me estoy perdiendo la subida pero y si no hubiera subido y si hubiera continuado cayendo y no tienes un stop por ejemplo con estas zonas de por aquí y va y te liquida yo prefiero que me saque yo prefiero tener una pérdida pequeña y no que me liquide así que bueno ahí lo tiene en total transparencia ahora mismo estoy corto en el s&p 500 la única entrada que tengo abierta es esta del s&p 500 en los futuros del s&p 500 bueno eso en cuanto a las a las entradas ahora vamos a empezar por ethereum ethereum obviamente ha estado teniendo un movimiento al alza importante y también se puede dar por un evento que en principio estaba pronosticado para hoy pero parece ser que va a ser mañana y es ese hard fork o esa bifurcación dura llamada london y para aquellos que no sepan qué es esto lo voy a explicar así que no se preocupen pero primero tenemos un aviso sobre de vainas precisamente sobre este hard fork de llamado london en ethereum a una altura está lo importante a una altura del bloque de 12 mil 12 965 o lo que será aproximadamente el 5 de agosto ya no eso ya es el día de mañana a las 11 y 55 utc la blockchain de ethereum se someterá a esta bifurcación dura llamada londres en el caso de que el hard fork genere un toque adicional vainas ha tomado las siguientes medidas para reducir los riesgos de trading que pueda generar la volatilidad de precio y para mantener la seguridad en los fondos del usuario durante el hard fork estas medidas son las siguientes depósitos y retiros de ethereum para que lo tengan en cuenta los que usamos vainas vainas va a suspender los depósitos y retiros de tokens de ethereum y etc 20 aproximadamente a las 11 y 45 utc del 5 de agosto vale ahora en cuanto al hard fork de ethereum tenemos dos escenarios escenario a no se crea un nuevo token en ese caso en este caso vainas reanudará los depósitos y retiros de estos tokens sin ningún problema en el escenario b la cadena se divide en dos cadenas en competencia y se crea un nuevo token vainas acreditará a los usuarios con ethereum de la cadena que tenga el mayor trabajo realizado luego también acreditaremos a los usuarios con el token de la cadena minoritaria a una proporción de uno a uno en función de la instantánea de los balances de ethereum a la altura del bloque 12 9 65 12 millones 965 mil o aproximadamente el 5 de agosto con lo que todavía no sabemos realmente qué escenario vamos a tener en el caso que tengamos este escenario b y los que somos holders de ethereum vamos a recibir ese digamos ese token en relación uno a uno con los tokens que tengamos de ethereum en estos momentos y bueno aquí pues tienen más información sobre los otros tipos de trading que hay con lo que les dejo este link en la descripción del vídeo les dejo este link para que le echen un vistazo y si quieren usar vainas tienen un link en los comentarios del vídeo y por abrir una cuenta con vainas con ese link van a recibir un 20% de descuento en todas las comisiones que ustedes tengan dentro de la plataforma vale pero mira lo importante de esto más que de la fecha lo importante es el bloque el bloque 12 millones 965 mil si quieren saber cuándo vamos a llegar a este bloque pueden ir a esta página web blog share.com black vale aquí tenemos los bloques de ethereum y en estos momentos estamos en el bloque 12 millones 959 mil 119 todavía obviamente falta para llegar a ese bloque no 965 en este momento estamos en el 959 con lo que cuando lleguemos a este bloque es cuando vamos a tener esa bifurcación con lo que yo voy a estar muy atento a lo que vaya sucediendo precisamente cuando vayamos llegando a ese bloque y esto porque es importante y por qué ethereum puede estar subiendo y estamos viendo este movimiento al alza y muy probablemente puede hacer gracias a este evento y mucha gente obviamente posicionándose antes del evento pensando en que el precio puede continuar subiendo por qué es importante esto mira la actualización london está programada para activarse en la red de ethereum en agosto del 2021 en el bloque 12 millones 965 mil y se va a introducir esta mejora esta propuesta de mejora la 15 59 que reforma el mercado de las comisiones de transacción junto con cambios en la forma en que se manejan los reembolsos del gas la propuesta de mejora 15 59 afectará directamente a la forma en la que la red maneja las comisiones de transacción de ahora en adelante cada transacción quemará una comisión base con lo que se quemará ethereum vale disminuyendo así el suministro circulante del activo y dará a los usuarios la opción de incluir una propina para ayudar a incentivar confirmaciones más rápidas y proporcionales a la demanda en la red y precisamente esta bifurcación london es parte de la transición de ethereum a ethereum 2.0 que finalmente cambiará el algoritmo de consenso de la red de prueba de trabajo o proof of work en inglés a prueba de participación o post proof of stake en inglés vale entonces por eso está digamos que esta esta bifurcación es muy interesante muy importante porque va a tener esa pequeña quema o esa quema en comisiones y obviamente pues muchos no esperan que al quemarse pues obviamente el precio de ethereum suba pero hay que tener en cuenta que después de esta bifurcación parte de la comisión de transacción se quema y se saca de circulación pero pero como lo ponen aquí eso no significa que trim se convierta inmediatamente en un activo deflacionario para que eso ocurra ethereum quemado debe ser mayor que la cantidad de ethereum emitida en en recompensas de bloques con lo que es una buena noticia esto todavía va a ayudar más a que ethereum siga creciendo y obviamente que se siga adoptando ya que esto va a ayudar a que ese gas a que esas comisiones bajen sin embargo sin embargo hay una parte importante de la red de término ahora mismo que van a ser y van a salir bastante perjudicados por eso hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo muchos pueden estar pensando ethereum to the moon to the moon y empiezan a comprar los puntos altos siempre independientemente de cualquier noticia de cualquier evento aprovechar las caídas para comprar comprar los puntos bajos y no comprar los puntos altos y por qué digo esto mirar porque precisamente los más afectados son los mineros los mineros serán los más afectados por la eip 1559 que pretende quemar parte de las comisiones generadas en la cadena de bloques de ethereum reduciendo así sus ingresos además hay otra propuesta de mejora que la 3554 que introduce un ajuste que incrementa la dificultad con el fin de incentivar la migración a la nueva cadena de bloques de prueba de participación o proof of stake vale el éxodo de los mineros en esta oportunidad la principal preocupación no es técnica sino social una vez queda claro para los mineros de ethereum que su fuente de ingresos se verán gradualmente reducida es cuestión de tiempo antes de que alguna red de la competencia se beneficia con lo que obviamente es bueno son buenas noticias para la escalabilidad de ethereum pero en estos momentos los mineros que son muy importantes y que son los que mantienen la red de ethereum y la seguridad de la red pues van a ser los más perjudicados con lo que no sabemos realmente cómo va a afectar esto en el precio de ethereum en el corto plazo yo personalmente pienso que estamos viendo un ascenso un aumento del precio antes de antes de que esto ocurra una vez más compramos el rumor vendemos las noticias y muy probablemente después del evento pues vamos a tener algún tipo de caída o de retroceso pero bueno esto estará por verse estará por verse así que bueno me gustaría saber ustedes qué opinan ustedes piensan que ethereum pueda seguir subiendo gracias a esto por el contrario tengamos una caída por favor comenten me gustaría saber lo que ustedes piensan con respecto a lo que les acabo de contar ahora si nos vamos al gráfico pues ustedes ven que de momento ethereum está testeando este máximo anterior zona de resistencia importante en la zona los 2600 aproximadamente y si ethereum finalmente es capaz de romper esos 2600 2700 pues muy probablemente vamos a venir a testear esta parte alta del rango un target que ya llevo comentando durante varios vídeos anteriormente y personalmente pienso que es muy viable y pienso que vamos a ir a testear y que ethereum va a ir a testear esta parte alta del rango bueno eso en cuanto a ethereum ahora vamos con bitcoin bitcoin bueno estamos viendo también un rebote desde una zona de soporte que comenté en el vídeo de ayer pero bueno lo importante para confirmar y como ya lo he comentado en vídeos anteriores para terminar de confirmar la continuación de este movimiento al alza es primero que bitcoin rompa esta línea de tendencia bajista y finalmente rompa este máximo anterior si viéramos ese movimiento ya estaríamos montando un mínimo ascendente y estaríamos cambiaríamos como lo comenté y lo expliqué el día de ayer una estructura de máximos descendentes y mínimos descendentes a máximos ascendentes y mínimos ascendentes y obviamente esto es una estructura y esto es lo que necesita una estructura alcista y si empezamos a ver este tipo de movimientos pues estaríamos cambiando una estructura en el corto plazo bajista a una estructura alcista ahora en cuanto al corto plazo mirar como estos niveles de soporte resistencia funcionan ayer comentaba que si bitcoin perdía este mínimo y vamos a ir a la zona de los 38 mil 400 aproximadamente rompe y finalmente va a testear esa zona de los 37 mil 500 también comenté que si bitcoin rompía y perdía este mínimo era viable ir a testear que siguiente nivel el siguiente mínimo de los 36 mil 500 aproximadamente y de momento estamos viendo que bitcoin no ha roto ese mínimo han reaccionado los compradores y mirar el movimiento al alza que estamos teniendo en estos momentos y como lo comenté en el vídeo de ayer precisamente era viable un rebote ya que estábamos viendo una divergencia positiva bastante bastante importante durante todo este movimiento mirar como en el gráfico vamos marcando mínimos descendentes mientras que en el rsi y vamos marcando mínimos ascendentes y finalmente mirar como tenemos ese movimiento al alza ahora que estoy esperando yo que estoy esperando yo ahora mismo bitcoin está testeando una zona de resistencia importante vale lo que era un nivel de anterior soporte 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 ahora resistencia estamos hablando aproximadamente la zona de los 39 mil dólares para redondear si bitcoin es capaz al contrario en esta zona iba perdiendo soportes si bitcoin empieza a ganar resistencias y nuestra próxima resistencia es justo esta zona de los 39 mil 39 mil 300 nuestro próximo nivel a testear sería precisamente la zona de los 40 mil 500 aproximadamente y si tiramos un fibonacci precisamente esa zona coincide bastante con este 061 de los retrocesos de fibonacci con lo que un nivel de resistencia muy muy importante con lo que si bitcoin rompe esta siguiente resistencia es muy viable que vayamos a testear una vez más esos 40 mil 500 dólares y veremos qué hace bitcoin en esta zona de aquí que la caída ya se ha terminado no necesariamente bitcoin incluso podría venir a testear esta zona y desde aquí volverá a tener algún tipo de retroceso por eso importante zonas de soporte resistencia y de acuerdo a cómo el precio vaya actuando y vaya reaccionando con respecto a esas zonas de soporte o resistencia pues podremos ir pensando para dónde puede continuar el movimiento con lo que vamos a ver primero si bitcoin es capaz de romper esta zona de los 39 mil 39 mil 300 y si por el contrario bitcoin no es capaz y desde aquí volvemos a tener algún tipo de retroceso para mí ese movimiento va a ser la confirmación de que va a ir a romper este mínimo anterior y va a ir a testear la zona de los 36 mil 36 mil 500 bueno antes de irme comentar que hay gente que me ha pedido análisis de otras monedas mañana intentaré hacer un live y así también hacemos un análisis de diferentes monedas y si quieren usar bing bom si quieren usar buy bit tienen los links en los comentarios del vídeo si se abren una cuenta con esos links van a recibir recompensas para que hagan trading sin necesidad de arriesgar su dinero bueno chicos si les ha gustado este vídeo si les ha gustado esta información por favor de verdad ayudarme con un like una manito arriba un me gusta me gusta comenten ustedes que piensan consideren suscribirse si no están suscritos y nos vemos en un próximo vídeo gracias hasta luego